Familia 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 Hermano 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 Madre 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 Capa 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 Sombrero 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 Abuela 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 Abuelo 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 Casa Hueso Familia Hermano Madre Capa Sombrero Sombrero Abuela Abuela Abuelo Sangre Sangre Casa Casa Hueso Hueso Cerebro 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 oreja codo 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 ojo 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 cara 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 dedo 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 huella 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 pelo 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 mano 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 cabeza 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 cerebro cerebro oreja oreja codo 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 ojo ojo cara cara codo ojo fisca ojo coda ojo codo codo ojo lo ojo Especially the Mano Cabeza Cabeza Tacón 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 Rodilla 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 Labio 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 Músculo 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 Uña 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 Cuello Nariz 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 Costilla 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 Hombro 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 Pulgar 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 Tacón Tacón Rodilla Rodilla Labio Labio Músculo Músculo Uña Uña Cuello Cuello Nariz Nariz Costilla Costilla Hombro Hombro Pulgar 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 Dedos Dedos Del pie Dedos Del pie Dedos Del pie Lengua 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 Diente 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 Hermana 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 ropa 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 botas 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 gorra 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 vestido 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 bolso 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 pantalones pantalones dedo del pie dedo del pie lengua lengua diente 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 hermana 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 ropa 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 Bolso. Bolso. Pantalones. Pantalones. Collar. 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 Anillo. 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 Camisa. 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 Pantalones cortos. Pantalones cortos. Pantalones cortos. Pantalones cortos. Falda. 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 Suéter. 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 Uniforme. 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 Billetera. 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 Comedor. 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 Balestine. Bata de noche. Bata. Bata de noche. Bata de noche. Bata de noche. Collar Anillo Anillo Camisa Camisa Pantalones cortos Pantalones cortos Falda Suéter Uniforme Billetera Billetera Comedor Comedor Bata de noche Cerca 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 Sala 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 Pañuelo Acera 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 Ventana 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 Guarda 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 Giarda Hogar 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 Pueblo 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 Apartamento 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 Parque Parque Cerca Sala Pañuelo Acera Ventana Yarda Yarda Hogar Hogar Pueblo Apartamento Apartamento Parque Parque Cuadrado 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 Librería 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 Supermercado 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 Edificio 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 Panadería 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 pierna 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 tobillo 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 melocotón 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 pie 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 cereza 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 cuadrado cuadrado librería librería supermercado 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 edificio edificio panadería panadería pierna 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 tobillo 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 chile melocotón 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 pie 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 Cereza. Cereza. Papel hiciénico. Papel hiciénico. Papel hiciénico. Papel hiciénico. A la cena. A la cena. A la cena. A la cena. Ducha. 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 Cintura. 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 Bañera. 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 Baño. 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 Tenedor. 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 Habitación. 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 Tuvo de lámpara. Tuvo de lámpara. Tuvo de lámpara. Tuvo de lámpara. Papel higiénico. Papel higiénico. A la cena. A la cena. Ducha. Ducha. Cintura. Cintura. Bañera. Bañera. Cortina. Cortina. Baño. Baño. Tenedor. Tenedor. Habitación. Habitación. Tubo de lámpara. Tubo de lámpara. Puerta. 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 Garaje. 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 Tío. 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 Cocina. 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 Buzón. 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 Mejilla. 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 Escalera. 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 Ciego. 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 Reloj. 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 Imagen. 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 Puerta. Puerta. Garaje. 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 Tío. Tío. Cocina. Cocina. Buzón. 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 Mejilla. Mejilla. Escalera. Escalera. ciego ciego reloj reloj imagen imagen alfombra 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 sofá 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 mesa 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 tía 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 ceja 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 pijama 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 teléfono 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 prima 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 Televisión 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 Florero 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 Alfombra Alfombra Sofá Sofá Mesa Mesa Tía Tía Ceja Pijama Pijama Teléfono Prima 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 Televisión Televisión Florero 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 Pared. Vela. 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 Silla. 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 Maceta. 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 Atrás. 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 Boca. 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 Corazón. 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 Palillos. 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 Vaso. 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 Yo. Yo. Pared. Pared. Vela. Vela. Silla. Silla. Maceta. Maceta. Atrás. Atrás. Boca Corazón Palillos Vaso Vaso Manta 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 Cuchillo 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 Cinta 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 Plato 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 Cuchara 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 Portón 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 Cinturón 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 Cuenco 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 Cetera 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 Corno 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 Manta Manta Cuchillo Cuchillo Cinta Cinta Plato Plato Cuchara 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 Portón Portón Cinturón 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 Cuenco Cohenco Cuenco Cetera 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 Horno Horno Refrigerador 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 Lavabo 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 Paraguas 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 Papelera 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 Bufanda 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 Cama 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 Techo 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 Peine 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 Corbata 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 Padre 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 Refrigerador Refrigerador Lavabo 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 Paraguas 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 Papelera 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 Paraguas Paraguas Las methods Peine. Corbata. Corbata. Padre. Padre. Toalla. 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 Lámpara. 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 Almohada. 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 Hoja. 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 Gestante 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 Pecho 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 Gabinete 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 Espejo 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 La carretera La carretera La carretera La carretera Escala 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 Toalla Lámpara 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 Almohada Almohada Hoja 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 Estante 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 Pecho 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 Gabinete 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 Espejo 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 Escala Escala Piso 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 Joyería 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 Frente 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 Jabón 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 Cepillo De dientes Cepillo De dientes Cepillo De dientes Cepillo De dientes Barbilla 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 Hígado 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 Pasta Pasta Dental Pasta Dental Pasta Pasta Dental Fruta 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 Estómago 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 Piso Piso Joyería Joyería Frente Frente Jabón Jabón Cepillo de dientes Cepillo de dientes Barbilla Barbilla Hígado Hígado Pasta dental Pasta dental Fruta Fruta Estómago Estómago Sótano 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 Manzana 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 Chaqueta 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 Cajón 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 Cuerpo 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 Plátano 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 Muslo 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 Pulmón 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 Brazo 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 Limón Limón Sotano Sotano Manzana Manzana Chaqueta Chaqueta Cajón Cajón Cuerpo Cuerpo Plátano Muslo Muslo Pulmón Pulmón Brazo Brazo Limón Limón Fresa 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 Sandía 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 repollo zanahoria cebolla guisante patata 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 comida 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 patata 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 pastel 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 fresa fresa sandía sandía repollo repollo zanahoria zanahoria cebolla cebolla patata guisante guisante patata 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 Thanks Comida Jumpan Jumpan Pastel Pastel Caramelo 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 Queso 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 Pollo Queso 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 leche tarta tarta sándwich 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 filete 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 agua 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 fábrica 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 caramelo caramelo queso 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 pollo pollo huevo 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 leche leche tarta tarta sándwich 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 fábrica fábrica estación de bomberos estación de bomberos mercado 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 tiza 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 Museo 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 Oficina Postal Restaurante 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 Calle 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 Subterráneo 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 Teatro 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 Semáforo 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 Estación de Bomberos Estación de Bomberos Estación de Bomberos Tiza 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 Museo 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 Oficina Postal Oficina Postal Oficina Postal Restaurante RESTAURANTE CALLE CALLE SUBTERRANEO SUBTERRANEO TEATRO TEATRO SEMÁFORO SEMÁFORO HIERBA 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 COLINA 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 ISLA 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 LAGO 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 FARO 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 MONTAÑA 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 MUERTA huerta 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 estanque 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 arco iris arco iris arco iris arco iris mar 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 hierba hierba colina colina isla 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 lago lago faro faro montaña 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 huerta huerta estanque 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 arco iris arco iris arco iris mar 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 cielo 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 estacion 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 Corriente. Túnel. 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 Valle. 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 Ola. 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 Bosque. 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 Colegio. 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 Transporte. 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 Avión. avión 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 cielo cielo estación estación corriente corriente túnel túnel valle ola bosque bosque colegio colegio transporte transporte avión avión globo 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 enviar 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 bahía 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 puente 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 nube 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 puerto 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 bote 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 Coche. Helicóptero. 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 Globo. Globo. Enviar. Enviar. Bahía. Bahía. Puente. Puente. Nube. Nube. Puerto. Puerto. Bote. Bote. Autobús. Autobús. Coche. Coche. Helicóptero. 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 Motocicleta. 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 Astronave. 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 Jugo. Jugo Submarino 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 Entrenar 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 Camión 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 Silla de ruedas Silla de ruedas Silla de ruedas Silla de ruedas Aeropuerto Playa 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 Cueva 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 Motocicleta Motocicleta Astronave Astronave Jugo Jugo Submarino Submarino Entrenar Entrenar Camión Camión Silla de ruedas Silla de ruedas Silla de ruedas Silla de ruedas Aeropuerto Aeropuerto Playa playa cueva cueva acantilado 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 entrada 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 gimnasio 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 biblioteca 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 Apio. Apio. Maíz. 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 Pepino. 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 Campo. 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 Lechuga. 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 Calabaza. 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 Acantilado. Acantilado. Entrada. 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 Gimnasio. Gimnasio. Biblioteca. Biblioteca. Apio. 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 Maíz. Maíz. Pepino. Pepino. Campo. 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 Lechuga. Lechuga. Calabaza. Calabaza. Tomate. 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 Uva. 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 Melón. 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 Naranja. 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 Pera. 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 Piña. 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 Cerveza. 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 Mantequilla. 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 Cáfé. 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 Uva Melón Melón Naranja Pera Pera Piña Piña Cerveza Cerveza Mantequilla Mantequilla Café Café Galleta Galleta Hamburguesa 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 Helado 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 pizza 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 ensalada 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 sopa 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 espaguetis 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 té 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 vino 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 banco 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 hamburguesa helado helado pizza pizza ensalada 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 sopa sopa espaguetis 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 té vino Vino Banco Banco Iglesia Iglesia Farmacia 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 Grandes almacenes Grandes almacenes Grandes almacenes Grandes almacenes Oficina 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 Estacionamiento 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 Autobús escolar Autobús escolar Autobús escolar Autobús escolar Piscina 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 Oscilacion 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 Salon de clases 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 pizarra, libro, 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 farmacia, grandes almacenes, grandes almacenes, oficina, oficina, estacionamiento, estacionamiento, autobús escolar, autobús escolar, piscina, piscina, oscilación, oscilación, salón de clases, salón de clases, pizarra, pizarra, libro, libro, mochila, 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 mapa, 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 casa de campo casa de campo casa de campo casa de campo estudiante 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 profesor 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 libro de texto libro de texto libro de texto libro de texto bolígrafo 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 lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Borrador 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 Cuaderno 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 Mochila Mapa Mapa Casa de campo Casa de campo Estudiante Estudiante Profesor Profesor Libro de texto Libro de texto Bolígrafo 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 Lápiz de color Lápiz de color Borrador Borrador Correr Cuaderno Cuaderno Camento Caterp 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 papel 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 lápiz 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 regla 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 tijeras 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 oso 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 camello 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 Ciervo 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 Elefante 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 Zorro 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 Pintar Pintar Papel Papel Lápiz Lápiz Regla Regla Tijeras 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 Oso Oso Camello Camello Ciervo 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 Elefante 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 Zorro Zorro Río 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 Jirafa Jirafa Hipopótamo 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 Ha Kan producers Camilo Paulo D Leopardo Leopardo León 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 Lagartija 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 Cafetería 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 Mono 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 Diapositiva 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 Río Río Jirafa 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 Hipopótamo Hipopótamo Canguero 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 Leopardo 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 León León Lagartija Lagartija Cafetería Cafetería Mono Mono Diapositiva Diapositiva Pingüino 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 Rhinoceronte 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 Serpiente 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 Tigre 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 Granja 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 Tortuga 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 Lobo 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 Cebra 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 Toro 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 Gato 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 Pingüino 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 Rhinoceronte 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 Serpiente 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 ют Prima Tigre Tigre Panına ían Granja 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 Tortuga Tortuga Lobo Lobo Cebra Cebra Toro Gato Gato Vaca 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 Perro 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 Burro 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 Pato 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 Granjero Granjero Rana 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 Gallcob Gallina 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 Caballo 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 Gatito 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 Vaca Vaca Perro Perro Burro Burro Pato Pato Granjero Granjero Rana Cabra Cabra Gallina Gallina Caballo Caballo Gatito Gatito Ratón 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 Cerdo 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 Conejo 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 Oveja 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 Pavo 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 Murciélago 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 Cuervo 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 Aguilá 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 Búho Loro 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 Cerdo Conejo 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 Oveja Oveja Guilá Pavo 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 Murciélago 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 Cuervo Cuervo Águilá Águila Búho Búho Loro Loro Gorrión 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 Cisne 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 Golondrina 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 Pájaro carpintero Pájaro carpintero Pájaro carpintero Pájaro carpintero Pájaro carpintero Pájaro carpintero Halcón, 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 Nido, 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 Paloma, 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 Congelación, 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 Hormiga, 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 Mariposa, 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 Gorrión, Gorrión, Cisne, Cisne, Golondrina, Golondrina, Pájaro, Pájaro Carpintero, Pájaro Carpintero, Halcón, Halcón, Nido, 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 Paloma, Paloma, Congelación, 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 Hormiga, Hormiga, Mariposa, 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 Cigarra, 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 Cigarra Libélula 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 Volar 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 Saltamontes 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 Caracol 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 Sello 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 Tiburón Tortuga 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 Ballena 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 Cigarra Cigarra Libélula Libélula Volar Volar Saltamontes Saltamontes Caracol Araña Araña Sello Sello Tiburón Tiburón Tortuga Tortuga Ballena Ballena Lirio 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 Pensamiento 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 Rosa 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 Tulipán 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 Violeta 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 espacio 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 extraterrestre 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 astronauta 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 cometa 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 tierra 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 lirio lirio pensamiento pensamiento rosa rosa tulipán tulipán violeta violeta espacio espacio extraterrestre extraterrestre astronauta astronauta cometa 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 Tierra Júpiter Marte 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 Mercurio 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 Luna 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 Neptuno 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 Plutón 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 Cohete 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 Transbordador Espacial Estrella 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 Dom Júpiter 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 Marte Marte Merz Mercurio Recurible Mercurio Plutón. Cohete. Cohete. Transbordador espacial. Transbordador espacial. Estrella. Estrella. Dom. Dom. Urano. 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 Clima. 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 Nublado. 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 Frío. 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 Guay. 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 Brumoso. 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 Caliente. 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 Relámpago. 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 Lluvioso. Lluvioso. Lluvioso Lluvioso Nevado 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 Urano Clima Clima Nublado Nublado Frío Guay Brumoso Brumoso Caliente Caliente Relámpago Relámpago Lluvioso Lluvioso Nevado Nevado Tormentoso Tormentoso Tormentuso Tormentoso Tormentoso Thank you soleado calentar ventoso mes 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 enero 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 marzo marzo abril abril mayo 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 tormentoso tormentoso soleado soleado calentar calentar ventoso ventoso mes 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 enero 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 mayo mayo junio 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 julio 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 agosto 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 septiembre 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 octubre 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 noviembre octubre noviembre octubre 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 Día Semana 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 Domingo 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 Junio Julio Julio Agosto Septiembre Septiembre Octubre Octubre Noviembre 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 Diciembre Diciembre Día Día Semana 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 Domingo Domingo Martes 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 Miércoles 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 jueves 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 viernes 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 sábado 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 primavera 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 verano 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 otoño 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 miércoles 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 Primavera Primavera Verano Verano Otoño Otoño Invierno Ganso Fútbol Badminton 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 Béisbol 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 Baloncesto 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 Pescar 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 Mesa de tenis Mesa de tenis Mesa de tenis Navegación 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 esquí esquí nadando nadando fútbol badminton béisbol béisbol baloncesto baloncesto pescar mesa de tenis mesa de tenis navegación navegación patinaje patinaje esquí esquí nadando nadando tenis 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 voleibol 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 lucha 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 bloquear 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 muñeca 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 guante 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 rompecabezas 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 saltar la cuerda saltar la cuerda saltar la cuerda saltar la cuerda abeja 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 cáscara 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 tenis tenis voleibol voleibol lucha lucha bloquear bloquear muñeca muñeca guante guante rompecabezas 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 saltar la cuerda saltar la cuerda abeja 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 cáscara Cáscara Delfín 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 Coro 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 Guitarra 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 Hórgano 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 Triángulo 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 Trompeta Trompeta Violín 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 Actriz 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 Arquitecto 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 Artista 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 Delfín Delfín Coro 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 Guitarra Guitarra Órgano Órgano Triángulo 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 Trompeta 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 Violín Violín Actriz 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 Arquitecto arquitecto Artista Artista Panadero 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 Barbero 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 Carpintero 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 Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Cómico 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 Gigante 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 Cocinar 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 Bailarín 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 Dentista 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 Panadero Panadero Barbero Barbero Carpintero Monigote de nieve Cómico Cómico Gigante Compositor Cocinar Bailarín Bailarín Dentista Dentista Primero 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 Segundo 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 Tercero 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 Cuarto 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 Quinto 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 Conductor 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 Ingeniero 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 Explorador 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 Bombero 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 Primero Primero Segundo Segundo Tercero Tercero Cuarto Cuarto Quinto Quinto Todo Todo Conductor 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 Ingeniero 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 Explorador Explorador Bombero 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 Pescador 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 Tendero. 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 Juez. 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 Abogado. 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 Mago. 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 Modelo. 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 Músico. 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 Enfermera. 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 Fotógrafo. 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 Pianista. 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 Pescador. Pescador. Tendero Tendero Juez Juez Abogado Abogado Mago Modelo Modelo Músico Músico Enfermera Enfermera Fotógrafo Fotógrafo Pianista Pianista Piloto 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 Policía 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 Cartero 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 soldado erudito científico secretario cantante cantante sastre sastre violinista violinista piloto piloto policía policía cartero cartero soldado soldado erudito erudito científico científico secretario secretario cantante 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 sastre 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 violinista camarero 보통 gubernar kicks caballer Camarero Camarera 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 Obrero 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 Negro Negros Negro Negro Azul 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 marrón 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 oro 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 gris 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 verde 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 rosado 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 camarero 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 camarera 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 obrero obrero negro 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 azul azul marrón 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 Verde. Rosado. Rosado. Púrpura. 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 Rojo. 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 Blanco. 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 Amarillo. 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 Círculo. Círculo. Cono. 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 Cubo. 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 Diamante. 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 Pirámide. 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 Esfera. 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 Púrpura. Púrpura. Rojo. 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 Blanco. 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 Círculo. 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 Cono. 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 Cubo. 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 Diamante. 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 Pirámide. 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 Esfera. Esfera. Espiral. 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 Punto. 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 punto ángulo 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 centrar 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 altura 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 profundidad 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 anchura 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 Centímetro 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 Metro 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 kilómetro 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 espiral espiral punto punto ángulo ángulo centrar centrar altura altura profundidad profundidad anchura centímetro 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 metro 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 kilómetro kilómetro pulgada 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 Pies 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 Nobelista 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 Milla 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 Gramo 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 Kilogramo 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 Onza 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 Libra 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 Uno 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 Dos 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 Pulgada 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 Pies Pies No Kilogramo, onza, onza, libra, libra, uno, uno, dos. Dos, tres, 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 cuatro, cuatro. Cinco, cinco, cinco. Seis, seis, seis. Ocho, ocho. Ocho, ocho. Nueve, nueve. Nueve, nueve. Diez, 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 diez. Trimestre. 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 Cero. 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 Cien. 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 Tres. 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 Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Tres. 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 diez trimestre trimestre cero cero cien cien mil 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 diez mil diez mil diez mil diez mil hora 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 plata 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 minuto mañana 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 presidente 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 Tarde. 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 Noche. 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 Continuar. 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 Mil. Mil. Diez mil. Diez mil. Hora. Hora. Plata. Plata. Minuto. Minuto. Mañana. Mañana. Presidente. 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 Tarde. Tarde. Noche. Noche. Continuar. Continuar. Fantasma. 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 Momía 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 Unicornio 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 Vampiro 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 Bruja 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 Emoción 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 Temeroso 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 Divertido 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 Emojado 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 Alegre 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 Fantasma Fantasma Momía Momía Unicornio 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 Emoción, temeroso, temeroso, divertido, divertido, enojado, enojado, alegre. Alegre, encantado, 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 decepcionado, decepcionado. Decepcionado, decepcionado, furioso, furioso, furioso. Feliz. 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 Solitario. 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 Orgulloso. 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 Triste. 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 Satisfecho. 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 satisfecho tímido 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 sorprendido 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 encantado encantado decepcionado decepcionado furioso furioso feliz feliz solitario solitario orgulloso orgulloso triste triste satisfecho satisfecho tímido sorprendido 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 suspicaz 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 Preocupado 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 Descanso 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 Llamada 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 Llevar 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 Captura 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 Abrazo 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 Aplaudir 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 Subida 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 Ansioso 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 Suspicaz Suspicaz Preocupado Preocupado Descanso Descanso Llamada Llamada Llevar Llevar Captura Captura Abrazo 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 ansioso, gatear, 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 conducir, 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 golpear, 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 sostener, 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 saltar, 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 mira, 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 buscar, 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 Victoria. Navar. 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 Tomar. 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 Gatear. Gatear. Conducir. Conducir. Golpear. Golpear. Sostener. Sostener. Saltar. Saltar. Mira. Mira. Buscar. Buscar. Victoria. Victoria. Nadar. 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 Tomar. 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 Lanfar. 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 Toque. 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 Sucio. 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 Abierto. 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 caminar 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 lavar 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 pelar 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 difícil 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 limpiar 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 jugar 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 lánzar lánzar toque toque sucio sucio abierto 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 caminar 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 lavar 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 pelar 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 difícil 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 limpiar 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 jugar jugar jalar 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 Empujar Empujar Poner 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 Leer Paseo 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 Paseo, correr, 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 rasguño, rasguño. Rasguño, rasguño, ver, 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 espectáculo. Espectáculo, espectáculo, espectáculo. Canta, canta, canta. Jalar, jalar, empujar, empujar. Poner, poner, leer, leer, paseo, paseo. Correr, 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 rasguño, rasguño. Ver, ver, espectáculo. Espectáculo. Canta, canta. Sentar. 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 Dormir. 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 Chasquido. Chasquido. Mirar fijamente. Mirar fijamente. Mirar fijamente. Guiño. 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 Escribir. 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 Ligero. Ligero 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 Oscuro 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 Tranquilo 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 Ruidoso 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 sentar sentar dormir dormir chasquido chasquido mirar fijamente mirar fijamente guiño guiño escribir escribir ligero oscuro oscuro tranquilo tranquilo ruidoso ruidoso nuevo 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 antiguo 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 agudo 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 aburrido 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 costoso 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 barato 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 seco 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 mojado 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 completo 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 nuevo nuevo antiguo 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 agudo 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 aburrido 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 costoso 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 barato costoso barato, fácil, fácil, seco, seco, mojado, mojado. Completo, completo, vacío, 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 rápido, 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 lento, 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 lento. Temprano, temprano, temprano. Mira alrededor. Mira alrededor. Mira alrededor. Mira alrededor. Joven. 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 Viva. 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 Muerto. Muerto Fuerte Rico Vacío Rápido Lento Lento Temprano Temprano Mira alrededor Mira alrededor Joven Joven Viva Viva Muerto Muerto Fuerte Fuerte Rico Rico Pobre 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 Débiles 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 Dormido 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 Despierto 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 Enorme 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 Minúsculo 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 Hermoso 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 Feo 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 Grande 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 Pequeña 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 Pobre 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 Pequeña 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 Enorme, enorme, minúsculo, minúsculo, hermoso, hermoso, feo. Feo, grande, grande, pequeña, pequeña, delgado, delgado, delgado. Pequeño, 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 pequeño. Largo, largo, largo. Corto. 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 Grueso. Grueso. Amplio. 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 Estrecho. 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 Alto. 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 Bajo. 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 Superficial. 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 Delgado. Delgado. Pequeño. Pequeño. Largo. Largo. Corto. Corto. Grueso. Grueso. Amplio. Amplio. Estrecho. Estrecho. Alto. Alto. Bajo. Bajo. Absoluto. Superficial. Superficial. Profundo. 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 Pesado, 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 suave, suave, suave. Áspero, 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 áspero. Lejos, lejos, lejos. Amable, amable. Escarpado, escarpado. Escarpado, escarpado. Tradición, tradición. 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 Patriotismo. 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 Religioso. 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 Profundo. 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 Pesado. Pesado. Suave. Suave. Áspero. 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 Lejos. Lejos. Amable. Amable. Escarpado. 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 Tradición. Tradición. Patriotismo. Patriotismo. Religioso. Conciencia. 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 Intelecto. 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 Intelecto Intelecto Cultura 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 Civilización 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 Perjudicar 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 Instinto 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 Privilegio 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 Impulso 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 Virtud 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 Vicio 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 Conciencia Conciencia Intelecto Intelecto Cultura Cultura Civilización Civilización Perjudicar Perjudicar Instinto Instinto Privilegio Privilegio Impulso Impulso Virtud Virtud Vicio Revolución 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 Estímulo 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 ambición 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 vanidad 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 envidia 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 Celos 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 Fatiga 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 Pasión 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 Hambruna 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 Contar 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 Revolución 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 Estímulo 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 Ambición 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 Vanidad Vanidad Envidia 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 Celos 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 Fatiga Fatiga Pasión 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 Ambruna 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 Contar 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 Hacer 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 Oír 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 Calamidad 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 Evolución 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 Hipocresía 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 Personaje 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 Método 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 Psicología 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 Caballería 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 Literatura 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 Hacer Hacer Oír Oír Calamidad 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 Evolución Evolución Hipocresía 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 Entonces En jeder Método Método Psicología Psicología Caballería Caballería Literatura Literatura Responsabilidad 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 Sistema 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 Reto 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 Monotonía Monotonía Desgracia 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 Lujo 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 Anacronismo 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 Conquista 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 Cerco 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 Visión 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 Responsabilidad 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 Sistema 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 Reto Reto Monotonía 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 Desgracia 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 Lujo Lujo Decir Anacronismo Conquista Cerco Desgracia Visión Visión Pánico 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 Universo 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 Crítica 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 Influencia 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 Resistencia 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 Conveniencia 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 PRIVACIÓN EXISTENCIA EXISTENCIA FORTALEZA COMPROMISO COMPROMISO PÁNICO UNIVERSO UNIVERSO CRÍTICA INFLUENCIA INFLUENCIA RESISTENCIA RESISTENCIA CONVENIENCIA CONVENIENCIA PRIVACIÓN PRIVACIÓN EXISTENCIA 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 FORTALEZA 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 COMPROMISO COMPROMISO PROSPERIDAD 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 Comodidad 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 Sacrificio 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 Superstición 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 Simpatía 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 Perseverancia 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 Asco 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 Monopolio 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 Especies 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 Humedad 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 Prosperidad Prosperidad Comodidad Comodidad Sacrificio Sacrificio Superstición Superstición Simpatía Simpatía Perseverancia Perseverancia Asco 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 Monopolio Monopolio Especies 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 Humedad Humedad Candidato 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 Ambiente 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 Destino 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 Obstáculo 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 Propiedad 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 Incrementar 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 Disminución. 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 Cortesía. 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 Teoría. 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 Medio. 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 Candidato. Candidato. Ambiente. Ambiente. Destino. 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 Obstáculo. Obstáculo. Propiedad. Propiedad. Incrementar. Incrementar. Disminución. Disminución. Cortesía. Cortesía. Teoría. Teoría. Medio. Medio. Dar la vuelta. Vestazo. Dar la vuelta. Dar la vuelta. Dar la vuelta. Vistazo. 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 Agarrar. 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 Tener. 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 Defecto. 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 Política. 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 Afecto. 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 Homenaje. Homemaje. Homenaje. 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 Presunción. Presunción 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 Hostilidad 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 Dar la vuelta Dar la vuelta Vistazo Vistazo Agarrar Agarrar Tener Tener Defecto Defecto Política Política Afecto Afecto Homenaje Homenaje Presunción Presunción Hostilidad Hostilidad Frustración 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 Triunfo 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 Odio 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 Propósito 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 Fantasía 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 Desprecio 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 Convención 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 Armonía 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 Desdén 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 Comentario 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 Frustración Frustración Triunfo Triunfo Odio 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 Propósito 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 Fantasía 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 Desprecio Desprecio blade Latasía Propósito Contosito Y Pal measures Apaposito Apaposito Parapu Abaposito Armonía fertig AvailOR Deficit Apaposito Despacu Completo C bakın Comentario Comentario Truco 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 Tensión 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 Infierno 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 Alma 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 Contaminación Contaminación Dibujos animados Película Aventuras Mecanismo Mecanismo Olor Olor Truco Truco Tensión Tensión Infierno Infierno Alma Alma Contaminación Contaminación Dibujos animados Dibujos animados Película Película Aventuras 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 Olor 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 Ensayo. Ensayo. Lucro. 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 Función. 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 Renacimiento. 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 Renacimiento Libertad 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 Genio 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 Vocación 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 Sed 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 Infancia 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 Generosidad 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 Ensayo Ensayo Lucro 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 Función Función Renacimiento 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 Libertad 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 Genio 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 Vocación 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 Sed 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 Infancia 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 Generosidad Generosidad Tecnología 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 Tratado 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 Ventaja 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 Economía 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 Valentía 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 Valor 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 Crimen 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 Fabor 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 Dañar La licenciatura La licenciatura La licenciatura Tecnología 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 Tratado 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 Ventaja Ventaja Empezamos Fedieb Tifu Tifu De la licenciatura Tifu Valor. Valor. Crimen. Crimen. Favor. Favor. Dañar. La licenciatura. La licenciatura. Locura. 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 Sobrevivir. 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 Contraste. 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 Circunstancia. 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 Calidad. 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 Trastornado. 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 Talento. 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 Seleccionar. Seleccionar. Todavía. 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 Piedra. 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 Locura. Locura. Sobrevivir. Sobrevivir. Contraste. Contraste. Circunstancia. Circunstancia. Calidad. Calidad. Trastornado. 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 Talento. 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 Seleccionar. Seleccionar. Todavía. 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 Estúpido 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 Cola 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 Gusto 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 Pensar 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 Garganta 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 Herramienta Garganta 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 Tema Tema Tradicional 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 Tráfico 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 Derecho Derecho Estúpido Estúpido Cola Cola Gusto Gusto Pensar Pensar Garganta Garganta Herramienta Herramienta Tema 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 Tradicional 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 Tráfico Tráfico Mil Viaje 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 Giro 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 Vacaciones 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 Violento 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 Voz 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 Querer 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 Residuos 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 Fin de semana Fin de semana Fin de semana Fin de semana Pesar 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 Ganar. Viaje. Viaje. Giro. Giro. Vacaciones. Vacaciones. Violento. Violento. Voz. Voz. Querer. Querer. Residuos. Residuos. Fin de semana. Fin de semana. Pesar. Pesar. Ganar. 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 Sabiduría. 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 Sabio. 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 Deseo. 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 Poder. 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 dolor 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 añadir 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 adulto 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 permitir 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 sabiduría 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 sabio sabio deseo 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 incorrecto 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 accidente accidente dolor 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 añadir añadir adulto 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 permitir 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 solo 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 su facultad ambulancia 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 antepasado 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 Belleza 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Amargo 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 Hervir 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 Biografía 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 Botella 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 Unido 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 Solo 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 Ambulancia 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 Antepasado 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 Belleza 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 Carne de vaca Carne de vaca amargo, amargo, hervir, hervir, biografía, biografía, botella, botella, unido, unido, acerca de, acerca de, acerca de, encima, enzima, 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 años, 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 Años. Hace. 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 De acuerdo. De acuerdo. Modestia. 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 Adelante. 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 A lo largo. A lo largo. A lo largo. A lo largo. Ya. 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 esyca. Acerca de. Acerca de. Acerca de. Encima. Encima. Años. Años Hace Hace De acuerdo De acuerdo Modestia Modestia Adelante Adelante Casi Casi A lo largo A lo largo Ya Ya Art Indicador Ordinal Masculino Art Indicador Ordinal Masculino Art Indicador Ordinal Masculino Mendigar 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 Creer 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 Abajo Cuenta Soplo Tablero Adoración Adoración Pedir prestado Pedir prestado Fondo Fondo Artindicador ordinal masculino Artindicador ordinal masculino Mendigar Creer Creer Abajo Abajo Cuenta Cuenta Soplo Soplo Tablero Tablero Adoración Adoración Pedir prestado Pedir prestado Fondo Fondo Construir 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 Ocupado 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 Cantidad 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 Castillo. Castillo. Caridad. 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 Leyenda. 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 Comedia. 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 Barrera. 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 Gravedad. 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 Construir. Construir. Ocupado. Ocupado. Cuidado. Cuidado. Cantidad. 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 Castillo. Castillo. Caridad. Caridad. Leyenda. Leyenda. Comedia. Comedia. Barrera. Barrera. Gravedad. Gravedad. Siglo. 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 Milagro. 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 Animar. 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 Masticar. 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 Escoger. 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 Occidental. 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 Empleado. 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 Cerrar Acuñar 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 Común 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 Siglo Siglo Milagro 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 Animar Animar Masticar Masticar Escoger 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 Occidental Occidental Empleado 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 Cerrar Cerrar Acuñar Acuñar Común 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 Horizonte 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 Gloria 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 tos 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 espíritu 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 país 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 recomendar 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 curso documental 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 caos actitud 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 horizonte horizonte gloria gloria tos tos espíritu espíritu país país recomendar recomendar curso curso documental documental caos caos actitud actitud peligroso 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 rendir culto rendir rendir culto rendir culto rendir culto hija 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 diario de diario diario gravitación 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 Diferente. 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 Rabia. 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 Pesadilla. 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 Discutir. 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 Peligroso. Peligroso. Rendir culto. Rendir culto. Hija. 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 Detalle. Detalle. Diario. Diario. Gravitación. Gravitación. Diferente. Diferente. Rabia. 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 Pesadilla. Pesadilla. Discutir. Discutir. Sueño. 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 Soltar. 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 Durante. 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 Fácilmente. 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 Esfuerzo. 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 Elemental. 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 Entrar. 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 Ejemplo. 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 Excelente. 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 Ejercicio. 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 Sueño. Sueño. Soltar. Soltar. Durante. Durante. Fácilmente. Fácilmente. Esfuerzo. Esfuerzo. Elemental. Elemental. Entrar. Entrar. Ejemplo. Ejemplo. Excelente. Excelente. Ejercicio. Ejercicio. Experiencia. 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 Ampliar. 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 Hecho. 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 Furia. 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 Fallar. 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 Famoso. 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 Base. 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 Base Herencia 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 Sensación 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 Desierto 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 Experiencia Experiencia Ampliar 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 Hecho Hecho Furia Furia Fallar Fallar Famoso Famoso Base 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 Herencia 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 Sensación 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 Desierto 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 Sanar 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 Detener 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 Concentrado Concentrado Felicitar 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 Suelo 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 Adivinar 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 Hábito 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 Ocurrir 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 Salud 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 Casco Casco Sanar 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 Detener Detener Concentrado 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 Felicitar 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 Adivinar. Hábito. Hábito. Ocurrir. Ocurrir. Salud. Salud. Casco. Casco. Servicial. 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 Esconder. 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 Historia. 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 Agujero. 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 Honesto. 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 Sin embargo. Sin embargo. Sin embargo. Sin embargo. Prisa. 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 Herir. Gerir. 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 Imagina. 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 Importante. 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 Servicial. Servicial. Esconder. Esconder. Historia. Historia. Agujero. Agujero. Honesto. 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 Sin embargo. Sin embargo. Prisa. Prisa. Gerir. Gerir. Imagina. Imagina. Importante. Importante. Introducir. 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 Inventar. 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 Trabajo. Trabajo. trabajo unirse unirse llave dirigir 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 salir 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 izquierda 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 Línea Escucha 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 Introducir Inventar Inventar Trabajo Trabajo Unirse Unirse Llave Llave Dirigir Dirigir Salir Izquierda 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 Línea Línea Escucha 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 Perder 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 Importar 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 Media 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 monitor 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 Error Mezcla Mezcla Nación 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 Necesitar 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 Vecino 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 Sobrino 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 Perder Perder Importar 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 Media Media Monitor 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 Error 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 Mezcla 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 necesitar necesitar vecino vecino sobrino sobrino nadie 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 novela 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 oficial 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 solamente 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 opinión 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 orden 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 propio 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 perfecto 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 PERÍODO 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 LUGAR 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 NADIE NADIE NOVELA NOVELA OFFICIAL OFFICIAL SOLAMENTE SOLAMENTE OPINIÓN OPINIÓN ORDEN 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 PROPIO PROPIO PERFECTO 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 PERÍODO PERÍODO LUGAR 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 PLANTA 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 PLACER 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 POEMA POLO 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 Cortes 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 Contaminar 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 Tarjeta postal Tarjeta postal Tarjeta postal Tarjeta postal Verter 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 Práctica 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 Público 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 Planta Planta Placer 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 Poema Poema Polo 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 Cortes 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 Contaminar 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 apa Contaminar Tarjeta postal Tarjeta postal ami Verter Verter Trhas público público ciencia 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 oler 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 oeder recuperar 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 Mando 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 Advertir 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 Realizar 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 Superar 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 Arrepentirse Arrepentirse A arrepentirse Arrepentirse Predecir 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 Evitar 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 Ciencia Ciencia Oler Oler Recuperar Recuperar Mando Mando Advertir Advertir Realizar Realizar Superar 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 Arrepentirse Arrepentirse Predecir 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 Evitar 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 Abolir 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 Revelar. 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 Persuadir. 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 Mirada. 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 Emisión. 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 Rechazar 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 Pasar por alto Pasar por alto Pasar por alto Pasar por alto Incluir 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 Molestar 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 Lanzamiento 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 Abolir 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 Revelar Revelar Persuadir Persuadir Mirada 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 Emisión 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 Rechazar Rechazar Pasar Pasar por alto Pasar por alto Incluir Pasar por alto LANSAMIENTO CURA RENUNCIAR 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 IMPONER 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 APRETADO 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 ENERGICO 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 DISPONER 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 DEJAR 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 PREVALECER 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 INICIAL GINICIAL 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 DERRETIR 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 CURRA CURRA RENUNCIAR RENUNCIAR IMPONER IMPONER APRETADO APRETADO ENERGICO ENERGICO DISPONER DISPONER DEJAR 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 PREVALECER 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 INICIAL INICIAL DERRETIR DEJAR DERRETIR MOVIMIENTO 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 Barrio 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 Rebosar 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 Proponer 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 Recordar 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 Restringir 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 Permanecer 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 Distancia 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 Profesión 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 Permiso 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 Movimiento 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 Barrio Barrio Rebosar 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 Proponer Proponer Sen Recordar. Restringir. Restringir. Permanecer. Permanecer. Distancia. Distancia. Profesión. Profesión. Permiso. Permiso. Proteger. 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 Detectar. 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 Decorar. 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 Futuro. 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 Ciudad Natal. Ciudad Natal. Ciudad Natal. Ciudad Natal. Patada. 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 Mucho. 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 Máquina. 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 Medicina. 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 Naturaleza Proteger Detectar Detectar Decorar Decorar Futuro Futuro Ciudad Natal Patada 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 Mucho Mucho Máquina Máquina Medicina Naturaleza 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 Mascota 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 Persona 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 Necesario 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 Fiebre 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 Fuego 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 Fresco Regalo Habilidad 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 Hobby 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 Quemar 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 Mascota 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 Persona Persona Necesario Necesario Fiebre Fiebre Fuego 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 Fresco Fresco Regalo 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 Habilidad 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 Hobby 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 Quemar Efectivo 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 Empresa 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 Controlar 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 Orar 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 Presente Problema Problema Promesa 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 Examen. Examen. Relajarse. 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 Recuerda. 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 Efectivo. Efectivo. Empresa. Empresa. Controlar. 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 Orar. Orar. Presente. Presente. Problema. Problema. Promesa. Promesa. Examen. 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 Relajarse. Relajarse. Recuerda. Recuerda. Reparar. 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 Repetir El respeto El respeto El respeto El respeto Principal 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 Explicación 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 Rendición 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 Juvenil 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 Anormal 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 Anuncio 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 Complejo 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 Reparar Reparar Repetir Repetir El respeto El respeto Principal Principal Explicación Explicación Rendición Rendición Juvenil Juvenil Anormal Anormal Anuncio Anuncio Complejo Complejo Conflicto 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 Desastre 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 único 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 perspicaz 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 oferta 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 nativo 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 sagrado 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 resuelto resuelto educación 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 presa 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 conflicto 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 desastre 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 único 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 perspicaz 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 oferta 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 nativo nativo sagrado 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 presa creemEa crecimiento 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 Vuleti Jefe Unión Hun Justicia Justicia. 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 Rutina. 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 Promedio. 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 Precaución. 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 Temperatura Noción Atención Modo Gastos 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 Crecimiento Justicia Justicia Rutina Rutina Promedio Promedio Precaución Precaución Temperatura Temperatura Noción 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 Atención 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 Dependencia Dependencia Efecto 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 Alcance 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 Veneno Veneno Temor 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 Controversia 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 Gobierno 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 Sólido 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 Seguro 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 Dependencia Dependencia Efecto 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 Alcance Alcance Contacto Contacto Veneno 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 Temor 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 Controversia 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 Lemuestra Podemos Todes Soment Podemos Seguro. Sal. 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 Salvar. 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 Puntuación. 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 Secreto. 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 Frase. 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 Varios. 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 Compartir. 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 Brillar. 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 Sencillo. 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 Ya que. Ya que. Ya que. Ya que. Sal. 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 Salvar. Puntuación. Puntuación. Secreto. 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 Frase. Frase. Varios. 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 Compartir. Compartir. Brillar. Brillar. Sencillo. 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 Ya que. Ya que. Soltero. 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 Resbalón. 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 Inteligente. 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 Fumar. 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 Resolver. 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 Pronto. 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 Dolorido. 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 Sonar. 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 Sonar Ruido 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 Hablar 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 Soltero Soltero Resbalón Resbalón Inteligente Fumar Fumar Resolver Resolver Pronto Pronto Dolorido Dolorido Sonar Sonar Ruido 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 Hablar Hablar Especial 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 Gastar 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 Sorpresa 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 Camsado 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 Susto 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 Reunirse 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 Proceso Proceso. 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 Rascacielos. 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 Especial. Especial. Deletrear. Deletrear. Gastar. Gastar. Sorpresa. Sorpresa. Cansado. Cansado. Susto. Susto. Inteligencia. Inteligencia. Reunirse. Reunirse. Proceso. Proceso. Rascacielos. 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 partido a menudo a menudo a menudo eterno 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 remoto 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 algunas veces algunas veces algunas veces algunas veces miembro 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 anual 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 origen 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 década 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 ruidosamente 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 partido partido a menudo a menudo a menudo a menudo a menudo eterno eterno Remoto. Remoto. Algunas veces. Algunas veces. Miembro. Miembro. Anual. Anual. Origen. Origen. Década. Década. Germen. 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 Definición. 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 Sur. 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 Pasado. 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 Precioso 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 Prosa 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 Aritmética 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 Almirante 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 Fila 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 Instructivo 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 Germen Germen Definición 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 Sur 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 Pasado Pasado Precioso 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 Almirante. Fila. Fila. Instructivo. Instructivo. Afectar. 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 Matrimonio. 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 Joya. 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 Refugio. 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 Tumulto. 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 Biólogo. 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 Asistir. 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 Asistir Instrumento 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 Autor 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 Unánime 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 Aceptar Afectar Matrimonio Matrimonio Joya Joya Refugio Refugio Tumulto Tumulto Biólogo Biólogo Asistir 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 Instrumento Instrumento Autor 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 Unánime 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 Bueno Bueno Nutrición 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 Negrita 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 Mirar 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 contemporáneo 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 armada 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 historiador 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 criatura 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 símbolo 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 ficción bueno bueno no nutrición nutrición negrita 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 mirar 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 contemporáneo 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 armada 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 historiador historiador CRIATURA CRIATURA SÍMBOLO SÍMBOLO FICCIÓN FICCIÓN MASCULINO 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 LABORATORIO 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 IMAGINACIÓN 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 CÉLULA 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 DAÑO 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 DEPENDENCIA RANGO 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 FORTUNA FORTUNA BASURA 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 LABORATORIO 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 IMAGINACIÓN IMAGINACIÓN CÉLULA 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 HONESTIDAD HONESTIDAD DAÑO 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 INDEPENDENCIA INDEPENDENCIA RANGO RANGO FORTUNA FORTUNA BASURA BASURA FINANCIAR 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 AYUDA 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 REVISIÓN Revisión Paso 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 Multitud 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 Proyecto 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 Trama 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 Reliquia 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 Misterio 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 Tendencia 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 Financiar Financiar Ayuda Revisión Revisión Paso Paso Multitud Multitud Proyecto Proyecto Trama Trama Reliquia Reliquia Misterio 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 Tendencia Tendencia Escenario 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 Mito Mito. 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 Unión. 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 Sabor. 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 Semilla. 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 Insecto. 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 Botón. 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 Calendario. 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 Campana. 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 Campeón. 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 Escenario. Escenario. Mito. 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 Unión. Unión. Sabor. 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 Semilla. 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 Insecto. Insecto. Botón. Botón. Calendario. 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 Campana. Campana. Campeón. Campeón. Palillo. 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 Entrenador. 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 Brújula. 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 Concurso. 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 Dificultad. 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 Electrónico 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 Esperar 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 Alimentar 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 Vuelo 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 Fluir 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 Palillo 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 Entrenador Entrenador Brújula Concurso 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 Dificultad 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 Electrónico 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 Esperar 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 Alimentar 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 Vuelo 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 Tonto 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 Congelar 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 Amistad 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 Mueble 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 Ganancia 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 Galería 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 Reunir 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 Guardia 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 Mitad 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 En general En general En general En general En general Tonto Tonto Congelar 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 Amistad Amistad Mueble 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 Ganancia 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 Galería Galería Reunir 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 Guardia Reunir Guarria Guardia mitad mitad en general en general invitación 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 it 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 alegría 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 jurado 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 niño 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 reino 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 conocimiento 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 Parece 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 Se bueno para Se bueno para Se bueno para Se bueno para Revista 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 Invitación Invitación It It Alegría Alegría Jurado Jurado Niño Niño Reino Reino Conocimiento Conocimiento Parece Parece Se bueno para Se bueno para Revista Revista Gestionar 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 Casar casar carne 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 memoria 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 océano 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 microscopio medianoche 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 temporada 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 borde 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 estadio estadio gestionar 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 casar 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 carne 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 medianoche memoria 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 océano 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 microscopio 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 borde 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 estadio estadio universidad 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 dieta 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 mente 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 misión 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 actividad 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 Pasar 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 Pasajero 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 Paz 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 Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Foto 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 Universidad Universidad Dieta Mente Mente Misión Misión Actividad Actividad Pasar Pasar Pasajero 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 Paz Por ciento Por ciento Foto Foto Cebo 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 Elegancia Elegancia El plástico El plástico El plástico El plástico El plástico El plástico Trampa 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 Polvo Alabanza 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 Preparar 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 Ponerse 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 Recibir 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 Cebo Cebo Elegancia Elegancia El plástico El plástico Trampa 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 Posible 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 Polvo 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 Alabanza 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 Ponerse Ponerse Recibir 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 Grabar 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 Regreso. Grosero. 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 Datos. 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 Rendirse. 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 Agradecido. 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 Invernadero. 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 Fábula. 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 Servicio. servicio 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 soñoliento 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 grabar grabar regreso regreso grosero grosero datos rendirse rendirse agradecido agradecido invernadero invernadero fábula fábula servicio 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 soñoliento soñoliento velocidad 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 picante 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 Derramar. Resumen. 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 Monumento. 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 Paja. 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 Máximo. 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 Curva. 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 Tramo. 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 Estilo. 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 Velocidad. Velocidad. Picante. Picante. Derramar. Derramar. Resumen. 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 Monumento. Monumento. Paja. Paja. Curva. Máximo. 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 Curva. 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 Tramo. 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 Estilo. Estilo. Éxitoso. 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 Mentir. 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 Boleto. Boleto. Boleto, boleto, suspiro, 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 motivo, motivo. motivo, 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 hazaña, 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 despertar, 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 boda, 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 boda. bronce 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 bestia 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 exitoso 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 mentir mentir boleto 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 suspiro suspiro motivo 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 hazaña hazaña Despertar Despertar Boda Boda Bronce Bronce Bestia Bestia Activo 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 Sin lugar a duda Sin lugar a duda Sin lugar a duda Sin lugar a duda Ataqué 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 Morir de hambre 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 Simbolizar. Objetivo. 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 Brecha. 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 Arruga. 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 Reverencia. 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 Jefe. 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 Activo. 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 Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Ataqué. Ataqué. Morir de hambre. Morir de hambre. Morir de hambre. Morir de hambre. Simbolizar. Simbolizar. Objetivo. 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 REVERENCIA JEFE AGONÍA AGONÍA CURIOSIDAD INTERESAR INTERESAR DIABLO DIABLO BÁRBARO 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 CULTIVO 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 DISEÑO 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 PERDONAR 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 Surgir 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 Caricatura 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 Agonía Agonía Curiosidad Curiosidad Interesar Interesar Diablo Diablo Bárbaro Bárbaro Cultivo 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 Diseño Diseño Perdonar Perdonar Surgir 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 Caricatura 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 Mágico 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 Espada 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 Arma 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 Vehículo 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 Bomba 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 Bienestar 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 Cosas 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 Esquema 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 Codicia 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 Mágico Mágico Espada 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 Arma 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 Vehículo Vehículo Codicia Mágico Codicia Codicia Vuelve Codicia Mágico Codicia 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 Esquema. Pompa. Pompa. Codicia. Codicia. Desafío. 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 Piel. 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 Bendecir. 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 Intercambiar. 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 Unificar. 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 Explorar. explorar 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 residir 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 reserva 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 corteza 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 César 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 desafío 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 piel piel bendecir bendecir intercambiar intercambiar unificar 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 explorar 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 residir 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 reserva 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 corteza corteza César César Transmitir 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 Choque 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 Supervivencia 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 Alquilar 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 Completar 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 Impresión 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 Creativo 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 Póster 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 Peligro Peligro Sacudir 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 Transmitir Transmitir Choque Choque Supervivencia Supervivencia Alquilar Alquilar Completar Completar Impresión Impresión Creativo Creativo Poster 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 Peligro Peligro Sacudir Sacudir Destruir 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 Documento 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 Económico 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 Electricidad 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 Descolorarse 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 Culpa 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 Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Héroe 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 Insistir 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 Longitud 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 Destruir Destruir Documento Documento Económico Económico Electricidad Electricidad Descolorarse Descolorarse Culpa Culpa Encargarse de Encargarse de Héroe Héroe Insistir Insistir Longitud 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 Héroe 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 Gracias.